Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Crazy for Kids. Muchísimas gracias por estar aquí, por todo su apoyo brindado en este tiempo que no hemos podido estar. No hemos estado subiendo videos. Lo que pasa es que la semana pasada fue pues una cosa de locos. Mis niños ya empiezan a ir a la escuela. Belén va a primer grado y mi segundo niño, Elaya, va al jardín. Bien, estuvimos bien hasta un cierto momento, pero después cuando ya se fueron, cuando no lo teníamos en la casa, pues nos agarró un poco la tristeza, la melancolía, la depresión, nos agarró de todo. Así que por mi parte yo no quería hacer absolutamente nada, ni nada, ni acercarme a la computadora, ni subir videos. O sea que es como me faltaba algo y no podía hacer lo que me gusta. Soy una mamá que siempre está con ellos. Mis niños, y yo creo para toda mamá, mis niños son lo más importante, aparte de Dios y mi esposo, ellos son lo más importante para mí. Siempre ando con ellos para todos lados. Me enojo, nos enojamos, estamos juntos y revueltos, pero ha sido difícil, ha sido difícil esta transición. Ellos están felices en sus nuevas escuelas, con sus nuevos amigos, con sus profesores. La cosa es conmigo, pero creo que toda madre que tiene sus niños y cuando ya es el tiempo de dejarlos ir, pues como que siempre hay esa tristeza, ¿no? Porque pues uno quiere siempre tenerlos ahí, pero pues uno no puede, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es dejarlos en las manos de Dios, orar para que no les pase nada, para que Diosito los cuide, les des sabiduría para tomar decisiones también. Entonces es un proceso que quizás como madre me puedes entender. Así que me gustaría mucho saber qué te pasó a ti, te pusiste triste, no pusiste triste. Tú dijiste, ah, sí, a mis hijos ya se fueron. En fin, bueno, cada uno tiene su rollo con eso, pero a mí me pasó eso y que todavía yo estoy como aquí así un poco melancólica. Pero sé que me va a pasar y que esto es un proceso. Hicimos un pequeño video de diferentes cositas que ellos pasaron, así que los queremos compartir con ustedes. Y bueno, nos vamos a ver en una siguiente oportunidad. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!